Pepe Reino, el test de Irene Junquera Pepe Reino, merece la pena, venga. ¿Todo debes a someterte al test de punto pelota? Vamos allá. El mejor equipo de la Premier. Hoy por hoy, el Manchester. El mejor equipo de la Liga BBVA. El Barça. ¿Tu ídolo? Tanto Zubizarreta como luego posteriormente cuando los tiempos cambiaron y el fútbol se modernizó, Molina. ¿Jugarás pronto en España? No creo. ¿Tarde? Es posible. ¿Dónde? No muy lejos de aquí. No muy lejos de aquí, en Madrid puede ser, entonces. ¿Dónde estamos? La final de la Champions. Igualada, pero bueno, espero que el que gane sea el Barça, no te puedo mentir. Mourinho. Muy gran entrenador, acaba de aterrizar como quien dice en España, hay que darle tiempo. ¿Afectarán los clásicos a la selección? No tiene por qué afectar, la verdad. Se le está dando demasiado bomba, una cosa que seguramente el 8 de junio veréis que no tiene. ¿Lo que pasa en el campo? Se debe quedar en el campo. ¿Una película? La Milla Verde, me gusta mucho. ¿La banda sonora de tu vida? A mi manera, es siempre así. ¿Lo que más echas de menos de España? El Astro Rey, el amigo de nuestra novenista. No, yo creo que la comida y el tiempo, pero sobre todo la familia y los amigos. Punto pelota. ¿Punto pelota? Punto pelota. Te reto a que juegues conmigo a ver quién mete la pichita antes. Venga, vale. ¿Hay que esperar a qué hay esto? Puede ser un... Sí. Vale, vale. Eso no vale. No, no, no. No, no, no. Otra vez, no, no. No, 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 no. Eso no vale. Eso es un... No, 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 no. ¡Bien, 2-0! Ahí está, bueno. Bueno. Punto pelota.